La UNAJ, a través de la Unidad de Vinculación Tecnológica, brinda asistencia técnica a una pyme fabricante de equipos de izaje, con el trabajo de estudiantes y docentes de la universidad, que ponen en práctica el conocimiento para potenciar la productividad. Se trata de la empresa Hasso Gruapa, ubicada en Berazategui, especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de una amplia gama de sistemas de elevación y transporte, y que como muchas pymes, atravesaba una problemática de gestión integral. Se crea un programa que se llama Consejerías para la Innovación Productiva, que lo que plantea es brindar asistencias técnicas a las empresas y cooperativas de la zona, para hacer un diagnóstico de aspectos técnicos, tanto puede ser de gestión, de cuestiones de gestión de la producción, de gestión ambiental, aspectos tecnológicos propios del proceso industrial, y plantear un plan de mejoras en ese diagnóstico. Nosotros por ahí hemos aprendido muy bien a hacer nuestros productos, y así lo hemos hecho, y tuvimos la suerte de que hemos encontrado de alguna manera un nicho de mercado muy interesante en la fabricación de equipos de izaje. Nosotros somos fabricantes metalúrgicos, de puente de grúas, pórticos y de aparejo. Pero nos faltaba una parte de una especialización que internamente no estábamos pudiéndola alcanzar. Bueno, ellos vinieron, me trajeron una alternativa que podíamos llegar a implementar, y bueno, la hemos implementado y con eso salió un anteproyecto. En particular, se definieron dos fases. Una primera fase de relevamiento de la gestión propia de la empresa, y una segunda fase de la implementación de un sistema informático para llevar adelante el registro de esa mejora en la gestión. Y aplicamos a diferentes líneas, y finalmente se obtuvo un financiamiento a través de una convocatoria, la convocatoria Sábato, de la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, a la cual, digamos, hoy estamos a punto de empezar esa etapa. El desarrollo tecnológico tiene tres vértices, los cuales tienen que interactuar constantemente, que son las instituciones de ciencia y tecnología, las empresas y el Estado. Y este programa logra vincular esas tres. A través de la interacción de esos tres actores, se logra generar mejoras y fortalecer el sistema productivo y tecnológico de la región. El miércoles 31 de agosto se realizó en la Sala del Consejo Superior de nuestra Universidad una nueva ceremonia de entrega de diplomas del programa UPAMI, el espacio universitario específico para los adultos mayores que funciona en nuestra universidad. Del acto participaron el rector, licenciado Ernesto Villanueva, el director ejecutivo de la UGL 37 del PAMI, Gonzalo Saralegui, y el director del Centro de Política y Territorio, licenciado profesor Rafael Rufo. El PAMI, como agro social, tiene como misión mejorar la calidad de vida de los afiliados. Y cursos como el de UPAMI ayudan a que esto ocurra desde el punto de vista intelectual. El PAMI, como agro social, tiene que dar cobertura médica. Y también estamos focalizados en mejorar la calidad de vida, ayudando, acompañando a los afiliados con actividades culturales, como estas de UPAMI y con otras actividades físicas. Es un convenio que se hizo en el 2011 con la UGL 37 de Quilmes y la Universidad Jauretche, para brindar cursos y talleres de manera gratuita a beneficiarios del PAMI. Tuvimos 40, fueron los primeros en el 2011, y llegamos a un pico de 400 en el 2014, en el primer cuatrimestre del 2014, hasta que la UNCI también abrió UPAMI. Ahí nosotros pasamos a tener una matrícula pareja de 250, 260 inscriptos por cuatrimestre. Y muchas de las palabras que ellos dicen es que les cambia la vida venir a la universidad. Hay muchos que son muy activos, que van a la pileta, a los centros de jubilados, a yoga, y hay otros que no. Y que venir a los talleres fue el primer paso para socializar con pares. Yo hace ya cuatro años que vengo. Ahora últimamente estuve en periodismo, que es lo que me encanta. Estoy expresándome en un momento de mi vida muy lindo, que quizás no lo hubiera pensado cuando yo era joven. Es una cosa hermosa. Yo quiero que todos, todos, la gente adulta, mayor, haga esto. En el marco de las Jornadas sobre Política de Inclusión en Educación Superior, el lunes 5 de septiembre se realizó en la Sala del Consejo Superior de nuestra universidad el primer encuentro denominado Reorientar los Dispositivos hacia la Enseñanza. La apertura del encuentro estuvo a cargo del rector licenciado Ernesto Villanueva. Esta es una jornada que empezó la mañana de una manera un poco más cerrada con invitados que tenemos de la Universidad Nacional de La Pampa preocupados por el tema de las tutorías y de la inclusión educativa en el primer año y que continúa ahora la tarde abriendo a un trabajo de taller con docentes de la Jauretche del primer año, del ciclo inicial y del primer año de las carreras y también con invitados de otras universidades como la Avellaneda, General Sarmiento, Universidad de San Martín. Tiene que ver con pensar las estrategias pedagógicas, los problemas que existen en torno a las estrategias pedagógicas para incluir a los estudiantes fundamentalmente en el inicio de sus trayectorias académicas en la universidad, particularmente pensando en estudiantes como los de la Jauretche, pero no solo, ni de forma excluyente, que no tienen tradición familiar de vida universitaria. La Universidad Nacional de La Pampa hace muchos años ya que estamos trabajando sobre la problemática del ingreso en la universidad y también el tema de la permanencia. En particular, el equipo que vino hoy acá, que estamos en la Universidad de Jauretche, es un equipo de la Facultad de Ciencias Humanas de la sede de General Pico. La preocupación que tenemos es justamente empezar a discutir en términos de no solo las cosas que les están pasando a los chicos cuando ingresan a la universidad, sino cuáles son las respuestas o cuáles son las condiciones con que la institución nos está esperando a estos chicos. Nos ponemos en contacto con la Universidad de Jauretche justamente porque sabemos que de algún modo estamos compartiendo no solo los mismos problemas, sino también la misma caracterización en general que uno podría decir respecto de quiénes son estos nuevos estudiantes que están ingresando a la universidad, que están ingresando y que están pugnando por permanecer. En esto quiero ser muy clara porque no es solamente un problema de ingreso. Creo que eso ya es un... no se ha convertido solamente en un problema de entrar, sino también cómo hacemos para que estos mismos pibes permanezcan. Las jornadas son organizadas por el Programa de Educación Inclusiva y Pedagogía Universitaria del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, el Área de Grado y el Proyecto de Escuela Secundaria del Centro de Política Educativa de nuestra universidad. El viernes 2 de septiembre en el Auditorio de nuestra universidad se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo musical Rocódromo Rodante. En esta oportunidad el público disfrutó de la música de Joel Rayman. Esta actividad gratuita y abierta a la comunidad fue organizada por la Municipalidad de Florencio Varela y la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Estoy presentando como solista el tercer disco, se llama Será. Es un disco que tiene una onda tecno-rock, no es nada nuevo, pero es algo que estoy implementando con muchos sintetizadores y sonido de lo que se escucha en los discos. Implementado con canciones de rock. Y después el disco sigue teniendo la misma temática que vengo laburando siempre, que son canciones de rock con melodías, con mucho piano, con historias de amor, de desamor y desencuentros. La verdad que se siente algo... Primero que soy local y eso la verdad que a mí me encantó porque estoy presentando el disco por varios lugares y de repente tener la posibilidad de que la universidad sea el segundo lugar donde estemos haciendo la presentación oficial de Será, para mí es un orgullo porque yo soy de acá de Varela y la verdad que está todo impecable, sinceramente, contar con gente tan cálida, con gente tan... Desde que llegás que te atienden hasta que empiezan a armar el sonido y la gente que se acerca, los jóvenes que vienen a escuchar rock, eso está buenísimo, ¿no? Y uno desde este lado lo que intenta es con los jóvenes brindar un buen espectáculo, dar... reivindicar, por así decir, lo que es el rock nacional. En mi show yo suelo hacer temas de Fito, de Charly, de Calamaro, del Flaco Espineta, de Suru Giram. Y bueno, y un poco hacerle escuchar a las nuevas generaciones que vienen a estudiar acá en la universidad canciones del rock nacional de los 80 y un poco más también de los 70, pero con los sonidos de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!